En paz descanses Nazario, 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 moreno, te juzgan de malo pero eres el bueno, no necesitaste usar la licencia que aporta el gobierno Si avanzo me sigues, si paro me empujas y si me regreso me pegas un tiro por dejar la lucha No quiero probarte si así lo decía, eran sus palabras no palabras mías y lo ha demostrado murió en la batalla como él lo quería Cuidaste a tu pueblo y lo has educado, respeto entre todos se ven como hermanos, con gusto lo grito, somos la familia, somos michoacanos Tu fuiste el padre de este movimiento, la gente lo sabe que yo no les miento y por michoacano resiste tu vida, moriste contento Aunque tú hayas muerto y te hayan quemado, señor sigues vivo porque te has quedado en los corazones de todo tu estado, las gracias te damos Sigues siendo líder por tus enseñanzas y moriste libre, sé que en paz descansas de allá desde el cielo, yo les aseguro que cuidas tu raza Como Pancho Villa peleaste la tierra, igual que Zapata moriste por ella, somos tu familia, somos tus guerreros y estamos en guerra Recuerdo a mi jefe montado a caballo, pistola en el cito, su galín terciado, siempre iba adelante como el Che Guevara revolucionario Nazario, Nazario, Nazario Moreno, juzgan de malo pero eres el bueno, no necesitaste usar la licencia que aporta el gobierno Sigues siendo líder por tus enseñanzas y moriste libre, sé que en paz descansas de allá desde el cielo, yo les aseguro que cuidas tu raza De allá desde el cielo, yo les aseguro que cuidas tu raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!